Y como les decíamos hace instancia que el servicio de limpieza del municipio B pase a la órbita municipal a generar repercusiones a nivel político y también en la opinión pública y quien nos amplía para brindarnos más información al respecto es Bruno Barreto como les mencionábamos hace minutos nada más. Rosario, Miguel, buenas tardes nuevamente. Este contrato que tiene actualmente la Intendencia con CAP hasta noviembre de este año recordemos es entonces que ahora en lo que resta este tiempo va a empezar una transición entre la compañía así como también con la Intendencia para ver qué es lo que pasa con los trabajadores con los recursos materiales y también humanos. Algunos datos importantes que surgen a través de esta noticia y que tienen que ver con este contrato que tiene la Intendencia que está vigente desde el año 2004, lo decíamos en el avance, 18 años de forma interrumpida. También tenemos que decir, según datos que brindaba el Director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Monchequi, es que el gasto que hacía la Intendencia de Montevideo de forma anual era entre unos 12 y 14 millones de dólares y que emplea a unas 300 personas. Otra de las noticias que te comentó ayer justamente Miguel, la Intendente de Montevideo, Carolina Cose es que seguramente la contratación de estas 300 personas a lo que es la órbita municipal para lo que es el servicio de recolección de residuos, así como también de limpieza, sea a través de fideicomiso. ¿Qué significa esto? Como ha hecho la Intendencia en justamente ocasiones anteriores es que pone dinero en un organismo público, por ejemplo la Corporación Nacional para el Desarrollo y es entonces con esa institución que la Intendencia contrata los distintos servicios, así como también empleados. Esos son datos entonces que surgen a través de esta noticia. Vamos a ampliar si se quiere entonces de cuáles son los barrios que justamente tenía el Consorcio Ambiental del Plata más conocido como CAP en los servicios de recolección de residuos, así como también de limpieza. Bueno, precisamente son seis los barrios del municipio B que tenía la Intendencia de Montevideo con la empresa CAP. El Centro, Cordón, Ciudad Vieja, Tres Cruces, Barrio Sur y Palermo son los barrios que justamente la empresa CAP se otorgaba entonces este permiso para que cumpla estos servicios de recolección de residuos. Bruno, ¿y qué pasa entonces con los recursos materiales que se utilizan para la recolección de residuos? Bueno, como estamos observando, tiene que ver entonces CAP y la Intendencia de Montevideo un servicio compartido en los recursos humanos, así como también materiales. Son 117 circuitos con 100 contenedores. Los privados y públicos suman entonces un total de 12.870 contenedores. 11.700 dependen de la Intendencia de Montevideo y 1.100 dependen del Consorcio Ambiental del Plata de CAP hasta el mes de noviembre. ¿Cómo se distribuye? Porque la verdad me llama la atención la cifra, solo 1.100 contenedores CAP, ¿no? Para los seis barrios. Sí, sí. ¿Cómo se distribuye el tema de estos recursos en el departamento? Bien, los residuos domiciliarios que utiliza la Intendencia de Montevideo, es decir, la recolección con la empresa CAP, los contenedores metálicos son por el levante lateral, los contenedores plásticos en zonas semiurbanas con levante trasero y luego de forma manual se utilizan entonces los contenedores para zonas rurales, así como también asentamientos. Ayer habló la Intendenta de Montevideo, Carolina Cosa, aquí en los estudios de BTV Noticias. Hoy lo hizo también este mediodía, defendió este cambio en la gestión que se enmarca en el programa Montevideo Más Verde y dijo que sí, es una resolución política, pero en beneficio de todos los montevideanos. Esa es la decisión política, reforzar la nueva estrategia de limpieza para todos los montevideanos y los montevideanos. Y ver la política como quién le dobla la mano a quién, la verdad que a mí me resulta un tanto primitivo. Acá no hay doblada de mano de nadie, y acá hay una definición política de la Intendencia de Montevideo de asumir el control de la limpieza, de la recolección y de la limpieza urbana y con la premisa de que no se pierdan puestos de trabajo. Acá no es quién le dobla la mano a quién, yo creo que ese concepto lo tenemos que superar como sociedad. Acá lo que hacemos es trabajar y lo que estamos promoviendo es, en un momento a partir de que venza el contrato con la empresa, trabajar, trabajar y trabajar y promover la participación de vecinas y vecinos como ya está sucediendo en el resto de montevideanos. ¿Y qué dicen las autoridades nacionales al respecto? ¿Hubo algún tipo de pronunciamiento? Sí, esta mañana estuvo conversando con los colegas de Radio Universal, el ministro de Ambiente Adrián Peña, quien habló más que nada como dirigente político del Partido Colorado, más allá que la cartera que él regula estudia todos los temas de impacto ambiental, así como también de recolección de residuos. Dijo que sí, también fue en línea con lo que expresaba la Intendenta Cose, que esto más bien es una decisión política y que además esta resolución, según manifiesto Peña, va a mejorar las relaciones con el sindicato. Yo creo que es una decisión 100% política, es una decisión 100% política que se enmarca, pero aquí no tiene que ver el ministro de Ambiente, ¿no? Acá habla el político, digamos, yo creo que es algo que ha logrado la gestión actual, que es un mejor relacionamiento con el sindicato. Yo creo que los conflictos en esta gestión, claramente, son menores, ¿no? Que los que ha tenido anteriormente las gestiones del Frente Amplio. ¿Tú me estás diciendo que esto puede ser un parte de esa mejoría? Digo que se enmarca, ¿no? En un trabajo que me consta el director de limpieza permanentemente hace, es decir, en ese marco está esta decisión, pero que es de un mejor relacionamiento con el sindicato, sin duda. Que redunda en que algunos problemas no se den a escala que perjudique a los contribuyentes, a los vecinos. Hay una gestión que seguramente tomó este punto como un nudo importante que desatar para poder mostrar gestión. Y bueno, en ese marco tomará decisiones, ¿no? Que serán compartidas o no, incluso dentro de su partido político. Pero creo que se enmarca en una decisión política. De hecho, yo escuché a la intendenta, en ningún momento dijo que esto era porque estaban desconformes con el servicio. Bueno, ¿qué es lo que pasa en la oposición a nivel departamental? Esta tarde conversamos con el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, quien también nos comentaba que cruzó un pedido para que justamente asista a la Junta Departamental, la Dirección de Desarrollo Ambiental, así como también la empresa CAP, para conocer de primera mano qué se tomó en cuenta para esta decisión, que pase a manos de la Intendencia ahora el servicio de recolección de residuos y limpieza en esos barrios que estábamos mencionando. También cuestionó esta decisión porque, según dijo, el servicio privatizado funcionaba de forma eficiente. Y además, también dijo que ahora que todo pase en manos de la Intendencia, va a hacer que haya más basura y mayor conflictividad sindical. A veces a algunos dirigentes sindicales no les gusta, a algunas autoridades de la Intendencia tampoco, pero acá lo que pasó es que se compró Paz Sindical. Carolina Cose, haciendo este anuncio de remunicipalizar el servicio de recolección en esta zona, compró Paz Sindical para lo que viene. Eso está claro, es un viejo reclamo del gremio Badeón de muchísimas décadas. La propia Intendenta hoy reconoció que esto fue un hecho político, que fue una decisión política, no lo dice este DIL, lo dijo la propia Carolina Cose. A ver, todos sabemos que Cose dijo que iba a terminar su mandato, pero por otro lado hace declaraciones políticas a nivel nacional que nada tiene que ver con su competencia. Claramente va a ser candidata en la interna del Frente Amplio y esto es con miras a la próxima elección, no tengo ninguna duda. Yo le digo al televidente, imagínese lo que puede llegar a ser en un par de años la ciudad desbordada de basura, la ciudad con conflictos con ADEOM, las fiestas como ocurrió en otras administraciones con los contenedores desbordados, ¿qué mejoró de un año a la fecha? Lo que no, no mejoró absolutamente nada. Gracias.